En la que te reconozco, valoro y respeto, viernes 8 de marzo del 2019, tenemos el día de el mago autoexistente, Kan Ish, el kin o día número 134 de los 260 kines o días del calendario sagrado maya Zolkin. El mago Ish es el sello solar maya número 14. El mago son los chamanes, son las chamanas en la cosmovisión maya, son esos seres que conocen la luz, conocen la oscuridad, son conscientes de esta dualidad, es la sabiduría, es el conocimiento, son los guardianes de los secretos. Una de las características de esta energía en luz es la integridad. Un excelente día para ser íntegros, hacer lo que decimos que vamos a hacer, hacer lo que sentimos que es lo correcto de corazón, aunque nadie nos vea. Estamos en un maya, el mago sabe que esto es una ilusión, es un maya, no se pierde especialmente en esta onda del mono. Es muy importante porque nos perdemos, nos perdemos especialmente con lo material. lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia y las acciones que hayamos tenido van a tener un impacto cuando regresemos al plano de los espíritus. Y la muerte, que es ese pasaje, es esa transición, así como un nacimiento a otra dimensión, va a depender del nivel de conciencia. Trabajar en nosotros, el mago sabe que el mayor trabajo es en uno mismo, es en conocernos realmente, un mago por eso conoce su luz y su sombra y utiliza la sombra, no deja que la sombra lo utilice. La mayoría de las personas dejamos que la sombra nos utilice, nos perdemos en el maya nuevamente. Eso hay que utilizarla, enojarse no es malo. Si tú le pagas a alguien para que haga algo que te dice que va a tomar tres días y van dos meses y no lo termina. Si eres toda, por ejemplo, en la espiritual, te enseñan como que espiritual, tienes que ir, oye, hola y eso. Y qué lindo, pero a veces si te molesta, si te pones enérgico, hace que las personas, ah, sí, y lo hacen. Yo aquí en México, así mucho es así, nacen los pueblos, ¿verdad? A mí me encanta porque cuando alguien venía aquí a ayudarnos a cortar el pasto, ¿no? Entonces, pues nos cobraba cierta cantidad. Y bueno, pero te andaba pidiendo todas las herramientas. Oye, no tienes esto, no tienes esto, no tienes esto. Es interesante, ¿no? Entonces, bueno, ser íntegros y en sombra podemos buscar reconocimiento. A lo mejor hoy el ego, ¿verdad? Quiere buscar reconocimiento en el trabajo, en la relación, que nos hagan ver como, como buenas personas, ¿verdad? Excepcionales, etcétera. Buscar reconocimiento. A menudo hay un ego espiritual. Podemos caer en eso. No, es que yo soy ya más espiritual, yo ya estoy tomando todo este tipo de conocimiento, etcétera. Y como que nos separamos. Ser humildes como un mago. Sabemos que esto es una película y que eventualmente tiene un final. Sigue la conciencia y empieza nuevas películas. Pero esta película con tu nombre tiene un final. Ahorita si ves al espejo, te gusta realmente lo que estás, lo como está tu película. Si no, cambia. No hay que irnos al pasado y es que mira, hoy es el primer día del resto de tu vida. Física. Ser más conscientes, el tiempo pasa. El tono cuatro, numerología maya, los cuatro puntos, es la vibración kan, es la vibración de definir, de dar forma en esta onda encantada con el tono cuatro, damos forma para alcanzar el propósito que nos marca el mono, que es no perdernos en el maya, en la ilusión. Es muy probable lo improbable. A mí me pasó inmediatamente situaciones, ¿no? De repente comienzo a sentir como que el ordenador, la computadora. Ay, si alguien sabe y luego pone un comentario, algo agradezco. Porque yo siempre, o sea, me gusta cuidar mucho las cosas y me gusta pues sentirlas, ¿no? Por ejemplo, si se calienta mucho eso, etcétera, más o menos, ¿no? Y bueno, desde hace un par de días así como que sentí que se estaba calentando como un poco más de lo normal y ya la tengo que llevar a servicio. Para que le limpien especialmente lo de adentro y el ventilador y tono, ya ves que son unas llaves como de estrellitas especiales. Yo no sé cómo hacerlo, la verdad. Y bueno, tengo una persona que lo hace, nada más que tengo que bajar y que pues no es algo así súper complicado, pero de alguna manera hay que hacerlo y comencé a ver y dije a lo mejor esto y luego como conecté con un cable de 10 metros a la televisión para poder hacer grande la imagen. No sé, eso obviamente tiene que jalar una corriente y eso, ya no sabía si era eso. Pero bueno, es no tomarnoslo tan en serio porque la mente puede ser, no, y tienes que llevar, no, y cuidado, así es. Entonces como tranquilo, todo sí la voy a llevar cuando tenga tiempo, pero ahorita no voy a poner todo ya mi atención en eso, voy a checar que no se sobrecaliente o algo porque a lo mejor yo también ya hace más calor y todo. Ya comienzas, entonces no tomárnoslo tan en serio y en verdad que fluimos. Y bueno, lo hacemos con el mago, ¿no? Que acabo de hablar, ser atemporal es vivir el aquí y ahora, íntegros a hacer lo que decimos que vamos a hacer. Definir, especialmente ciertas situaciones, cerrar ciclos, nos cuesta quizá terminar alguna relación, algún trabajo que ya no nos gusta, es fácil, no, es que mira, estoy muy agradecido. Agradece, obviamente, si tienes un trabajo, pero comienza a hacer lo que amas de alguna manera para que luego puedas hacer el salto o el cambio como quieras si no lo sientas tan pesado, pero porque lo más valioso es el tiempo, o sea, quien posee tu tiempo, posee tu mente, quien posee tu mente, posee tu vida realmente, porque te dice qué hacer y todo. Entonces, nada más prestar atención, definitivamente hay momentos que sí necesitamos un trabajo y todo, yo he estado ahí, pero puedes pasar y por miedos no lo llevamos, no hacemos ese cambio. En la energía guía, es la energía del perro autoexistente. El perro nos recuerda la lealtad, es el amor incondicional, son los compañeros de camino, cada vez nos acercamos más. Yo desde este espacio, que puedo pasar muchísimo tiempo, días, literalmente sin salir a ningún lado, salgo aquí, hago cosas y todo, pero la verdad, o sea, me superagrada, ¿no? Y bueno, pero gracias a este medio de la internet conozco personas maravillosas como ustedes, que vibran similar. Si estás viendo esto y lo has visto de alguna manera varias veces, lo vas siguiendo y todo, estamos vibrando y estamos creando una masa crítica, porque es donde va tu interés. Si ahora ya podemos escoger más gracias a esto y en largas distancias conocer personas y conectarnos y compartir y apoyarnos, que es maravilloso, y ese es el perro. Compañeros de camino, reconocer a nuestros compañeros de camino, compartir, pero evitar apegarnos, porque el perro se puede apegar, se puede volver posesivo, controlador. Y en la relación de pareja, presta atención a los celos. Ni un poquito de celos es bueno, realmente, o sea, es una emoción densa, ¿verdad? Es miedo, realmente. Trabajar en eso, a lo mejor no te das cuenta, pero presta atención, si estás en una relación de pareja, especialmente. El kin análogo es el don del día y es el don de la serpiente autoexistente, can chichán. La serpiente chichán es el sello solar maya número cinco. La serpiente, aquí la tenemos, chichán, la serpiente, chichán. La serpiente es muy importante en la cosmovisión maya, porque la serpiente está muy relacionada a lo terrenal, a lo físico, a lo material. Tiene que ver con nuestro cuerpo físico, con nuestra energía sexual. La mayoría de las personas se confunde amor con sexo. Si hay buen sexo, maravilloso, wow, de aquí soy, especialmente los hombres. Y es muy diferente. Alcanzar mayores niveles de conciencia es a través del cuerpo físico y escuchar a tu cuerpo, prestar atención a ese dolorcito, ese malestar, etc. El cuerpo habla, pero la mayoría lo negamos. Responder a las situaciones en vez de reaccionar, oye, es un don. Quizás en alguna situación, alguna discusión, en el trabajo, en la relación, etc. Te dan ganas inmediatamente el ego. Dile lo que sientes, qué se cree. Pero si respondes más y utilizas la inteligencia emocional, vas a ver cómo la vida cambia, porque comienzas a controlar más. No podemos, no controlamos nada más si respondemos o reaccionamos, y la mayoría reaccionamos como una serpiente que instintivamente te ataca, ¿no? Prestar atención al cuerpo físico. El quino oculto es el poder oculto y es el poder de la mano planetaria, la humanic. La mano es el sello solar maya número 7, aquí la tenemos. Ese es mi sello. La mano hace, realiza, sana. Son las herramientas espirituales, sirve. Es la sanación. Poder oculto es en sanar esas heridas del pasado, sanarnos realmente, perdonarnos a nosotros mismos. Es el autoconocimiento, no hay mayor sabiduría. Esta información, cuando la escuchas constantemente, te ayuda. Son valores de alguna manera, características que podemos ver en esta dualidad y nos hace más conscientes. Entonces, cuando comienzas a escuchar y todo eso te ayuda más, porque a lo mejor estás de alguna manera dándote cuenta, por ejemplo, que hay algo que sanar en uno mismo y comienzas a perdonar, a verlo. Es decir, ya llegó momento de soltar. Las herramientas como esto, espirituales, las lecturas, todo eso nos ayuda de alguna manera, pero no a pegarnos, ¿verdad? No está el poder en la herramienta, está en nosotros. Los cristales, yo amo los cristales, son conciencia, amo las piedras, básicamente. Ángel y Johanna, estoy seguro que cuando vinieron aquí se dieron cuenta del amor que tengo, ¿verdad? Porque casi tengo nada de ropa y todo, es mínimo lo que poseo, un sartén de todo, como un par de cucharas, un cuchillo, nada más, todo porque es así y me encanta minimalista, así como... Pero puedo tener muchas cosas en piedras y cuando me cambio, esa es la cuestión, que pesan un montón y muchos me dirán, ay, que andas cargue y cargue, es que las amo, para mí son mis compañeras. Y los cristales es como una evolución de la piedra, es como esa cristalización y es como abrir tu tercer ojo y los cristales, bueno, los mayas se han oído de los cráneos de cristal, de todo lo que se utilizaba, los olmecas, el jade, todo eso. Las piedras tienen muchas propiedades maravillosas. Y bueno, el tono 10 que le acompaña es planetario, la jun, es perfeccionar, es la manifestación. Te gusta lo que estás manifestando en tu vida, sigue haciendo lo mismo. Si no te gusta, toma diferentes decisiones en verdad. La definición de insanidad es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. El quinantípoda, que es el reto del día, es el reto de la semilla. Aquí la tengo. La semilla autoexistente, can-can, y la semilla es el sello solar maya número 4, representada por el grano de maíz en la cosmovisión maya, alimento sagrado mesoamericano, una semilla es rica en proteínas, en nutrientes y es consciente de su potencial. Aspectado en sombra y el reto es querer permanecer en una zona de comodidad, de confort, y no querer tomar riesgos. El mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo, permanecer como una semilla que no rompe las cáscaras. Estamos en el castillo azul oeste del quemar, que son los grandes cambios todavía. El cambio no produce dolor, es la resistencia al cambio lo que produce dolor. Aquello que resistimos persiste con la misma intensidad que lo resistimos. La luna cósmica es el año que seguimos transitando. Las emociones, estamos purificando las emociones, pueden ser difíciles. Acabamos ahorita de tener la luna nueva, ¿verdad? Y tiene un efecto en nosotros sentirlas, pero no consentirlas. Y bueno, mantenernos en el aquí. Y ahora continuamos en la onda encantada del mono. El mono estamos en el peldaño aquí número 4, en esta onda encantada del mono magnético. El mono nos invita a estos 13 días, bueno, el propósito es no perdernos en el maya, en la ilusión. Es probable lo improbable. Si llega a pasar, acuérdate y trata de hacerlo mejor. Es como si supiera, no que es que lo vas a atraer, uno diría, ¿no? Si estás pensando en eso. Pero estás consciente de que si algo llega a pasar así, de alguna manera vas a hacer lo posible por no reaccionar y todo. De alguna manera, nada más ser consciente de ese para no estar pensando y que atraigas, ¿no? Pero de esa manera cuando pasa, entonces es maravilloso. Me encanta la gente que vende aquí, en los pueblos, una camioneta con un megafono. No, no, no les importa el escándalo. Colchones, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas y todo eso. Y luego para acá se le queda a este y comienza así, es con lo único que aúllalo y luego pasa así. Luego hay otro que pasa, ya dejó de pasar menos, ¿no? Es parte de los pueblos y del folclor, ¿no? Pero es muy interesante. Y vende pan. Pero trae así ese como el altavoz en su carro y quiere pan caliente, pero como a las once de la noche. Con un café o con un rico chocolate. Y obviamente hay un otro que se para, pero yo como a las once de la noche, o sea, muchos a decir, qué buena onda, ¿no? A mí se me hacía un poco tarde. Pero me encanta porque pasan con su ruido ese. Y bueno, es así. No enojarnos, reír, jugar, tomar todo más. Cuando te ríes, en verdad, sanas. Inténtalo. Yo hubo un tiempo que perdí la risa. Entré en una crisis cuando comencé a dedicarme de fondo, a dedicarme totalmente de esto, a través del internet, básicamente, y compartir esta información y vivir lo que yo realmente amo hacer. Pues al principio así como que, como que no, sentí que no fluía el dinero, ¿no? Y luego uno se puede perder feo en el maya. Todo va a salir bien. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF más de 60 páginas con información valiosísima. Un video compartiendo una lectura personal. Conoce tus dones, tus desafíos, tus retos, la tendencia en tu dualidad, cómo integrarla y mucho más a través de una sabiduría ancestral. Ha ayudado a muchísimas personas. Y bueno, si te interesa eso, alguno de los cursos que se ofrecen, visita factormaya.com. Gratitud infinita por su atención. Los reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino, en la que es. Ayun Hunapku, Eva Maya, Emma Ho. Y más que nada el conocerse a uno mismo, el entender por qué soy como soy, por qué he vivido las experiencias que vivo, porque a veces uno reacciona a que situaciones cuando no entiendes a veces por qué, pero yo, bueno, al menos yo como dragón cósmico, empecé a entender, ¿no? Porque yo me desvivía por los demás a veces. Yo daba mucho, pero no sabía recibir, ¿no? Sabía darme mi amor propio, nutrirme a mí misma. Yo trataba de mi relación, la relación aquí ilustra. Ya tenemos ocho años ya de relación. Gracias.